He aquí se les presentó el ángel del Señor, los rodeó de resplandor y aquellos pastorcillos tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí les doy vuelas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién no hubiera imaginado que el salvador, el Mesías, habría de nacer en tan humilde condición? Y allí ese pobre mesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eternal salvación. Te voy a invitar a la iglesia que si te pones de pie ahí donde estás. Y le adoramos un momentito más, porque él es digno nada más por ellos. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en tu edad. Sin ricas sorprendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la verdad. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Solo seros, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. 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 Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Venid, te adoramos, te adoramos. Venid y adoramos, venid y adoramos. Venid y adoramos a Cristo, Señor. Porque el Señor es Cristo, porque el Señor es Cristo. Venid y adoramos, venid y adoramos. Venid y adoramos, venid y adoramos. Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Sale la gloria de Dios que toma tu lugar